¡Suscríbete! Así es Porque hasta donde entiendo Y ahorita Roy que trae la información Me desmentirá o me aclarará Joan Sebastián ya les mandó un regalo A Anaí y a Manuelito Velasco Al señor gobernador Perdón Esa maldita costumbre decirle Manuelito Si ha gobernado Manuel Velasco ¿Y qué les regaló Roy? Fíjate que detallazo del señor Joan Sebastián Anaí compartió en su Instagram Hace unos momentos Una fotografía de una guitarra Que le mandó el señor Joan Sebastián Autografiada Y el mensaje que le puso en la guitarra Dice Anaí, niña preciosa Que esos bellos ojos solo lloren de felicidad Besos Joan Sebastián Obviamente ya Anaí le puso un mensajito de agradecimiento Dice miren qué hermoso mensaje Gracias a mi adorado Joan Sebastián Qué honor tener este regalo Te quiero con mi corazón Eso fue lo que le respondió Anaí A través de las redes sociales Pero qué detallazo Obviamente ella no ha dicho en ningún momento Dijo, es para mi boda Pero pues obviamente sabemos el momento Por el que está atravesando Imagínate que le lleven serenata Con una guitarra Oye, lo que es un hecho Es que no va a haber recepción No No Nada más va a ser la La boda en San Cristóbal En San Cristóbal de las Casas En Chiapas Que la gente que conoce Dice que es un lugar maravilloso Mágico Que se van a casar ahí Y a la noche habrá una cena Pero ya nada más para la familia Que el tiempo y el momento político No están como para cagar Una gran pachanga Y tres mil invitados Claro Y avión O sea Que es muy prudente Hay que ser prudente Y hay que ser congruente Y creo que Velasco Este Lo que está haciendo Sí, yo también creo que es una decisión prudente Obviamente Pues por el cariño que se le tiene a Ana Y pues nos gustaría beber estas llamadas bodas del año Pero bueno Sí se entiende que justamente Es una cuestión de prudencia Y qué detallazo el de Joan Sebastián ¿No? Mandarle esta guitarra Exactamente Y fíjate que hablando de Exactamente lo contrario Vámonos con el ¡Gracias!